¿Por qué mis estudiantes eran tan literales en las respuestas de sus evaluaciones? ¿Y por qué se les dificultaba tanto hacer análisis profundos de los fenómenos naturales que estudiábamos? ¿Y por qué se les dificultaba tanto hacer análisis profundos de los fenómenos naturales que estudiábamos? ¿Y por qué se les dificultaba tanto hacer análisis profundos de los fenómenos naturales que estudiábamos? A través de un sistema de preguntas orientadoras que les permiten comprender los fenómenos naturales mientras van construyendo estructuras mentales, articulando conocimientos, habilidades y procesos de pensamiento necesarios para responderlas. Este sistema de preguntas me permite hacer un seguimiento continuo del nivel de comprensión alcanzado por mis estudiantes y plantear alternativas para solucionar las dificultades encontradas. A través de esta estrategia, mis estudiantes han logrado hacer análisis profundos de los fenómenos naturales que estudiamos, explicaciones más completas, pero lo más significativo es que mis estudiantes se han venido convirtiendo poco a poco en personas críticas, capaces de discutir ideas, de cuestionar la realidad que se les presenta y de plantear alternativas para transformarlas. Finalmente, quiero decirles que enseñar a comprender a nuestros estudiantes desde una pedagogía basada en el desarrollo del pensamiento es fundamental para la construcción de verdaderos aprendizajes que pueden contribuir con el avance y la transformación de nuestra sociedad a mejores formas de calidad de vida y de convivencia. Muchas gracias. Gracias.